En la mesa tenemos al señor Cristian Juárez, representante de Bacus, Francisco Dávila, nuestro productor técnico, y Yoranda Corcuera, que es también parte de Odora. Así que, bueno, les voy a ceder la palabra. Hola, buen día. Primero agradecerles por haberme acordado un tiempo para venir a esta conferencia de prensa. Gracias a todos ustedes, gracias a las otras producciones por hacer otra vez un evento muy bueno, preparar este evento para el público turquiano, gracias también a Cristian Juárez, de Bacus y en estos momentos, por amostrar otra vez más en un evento que realmente va a cumplir muchas expectativas, tanto en el público turquiano, un tributo a la salsa y a la cumbia colombiana, también acompañado de grandes artistas nacionales, un muy buen DJ turquiano que estamos seguros va a dar la calle. Ahora le doy el pase a Yoranda Corcuera para que dé mayor alcance de él. Bueno, a todos buenos días. Nuevamente agradecerles su presencia aquí. Y como representante doctora, nosotros como empresa decidimos realizar nuevamente un evento, esta vez llamados al Cicumbia. Yo sé que la gente de Trujillo estaba esperando este evento, porque después de todo este tiempo, tantas cosas malas que nos han pasado, la fiesta de la primavera era una de las fiestas fuertes que se esperaba este año. Por eso decidimos traer a un artista de la tarde de Alberto, el cual sé que va a dar un muy buen show para la gente. Espero que toda la gente de Trujillo pueda concurrir, pueda disfrutar de este show. Le deseo aquí a Francisco que él va a ser el encargado de producir toda la técnica del evento. Sí, bueno, en realidad, gracias a Dios hemos llevado muy buenos acuerdos con el staff, Alberto Barros con el staff, también de Juan Carlos Serrano, también de la primerísima, con la gente de Timbayá también, para poder cubrir técnicamente todo requerimiento de una buena manera sin perder el estándar que ellos requieren y que el público necesita. Nos encontramos cada vez con escenarios mucho más complicados, tanto a manera técnica como también el escenario del público. El público es un punto muy, no difícil, tampoco imposible, pero sí muy meticuloso para poder cubrir, porque cada vez el público se vuelve más exigente, muy aparte de todas las medidas sanitarias que debemos tener, que gracias a Dios, poco a poco se están... Se están bien, ¿cómo podríamos decir? Se están... no dejar de tomar en cuenta como parte importante, pero sí se tienen que mantener, ¿no? Estamos en contacto con un local amplio en el cual la gente puede estar... puede seguir distanciada, ¿no? Porque igual, al igual que todos nosotros tenemos familiares que pueden de alguna u otra manera aplicarse, así sea por un contacto típico que se confunde todavía con la COVID, ¿no? Sin embargo, tanto técnicamente como sanitariamente estamos cubriendo todos los pedacitos que nos está viendo, tanto en la municipalidad como en Minsa. A nivel de espectáculo, estamos asegurando muy buen sonido, muy buena atención, Sonora, muy buen show de luces. Estamos asegurando que el artista suba sin ningún problema para que no tenga un ningún retraso. Y todo esto, también, muy aparte, estamos apalancados otra vez con Bacus. ¿Sí? Bacus es una empresa que siempre apuesta por este tipo de eventos y que, de alguna u otra manera, alivia al promotor, al inversionista, muchos gastos operativos para poder mantener los estándares. Gastos que realmente son significativos y que Bacus, gracias a Dios, sigue cubriéndolos porque si no fuese por estas bancas, tampoco estaríamos acentados. Voy a hacerle la palabra a Cristian Juárez para que nos hable un poco de lo que hay en las burbujas, la atención que tiene con nuestros eventos y toda la expectativa que tiene en este evento. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como representante del Banco Socialaria de Eventos Especiales, agradecer a Dios como autor porque una vez más está dentro de la sociedad estratégica que estábamos trabajando como Bacus, y qué más en una de las fiestas más importantes de la ciudad, lo que es Inicio, que es la apertura de una vera, ¿no? Y qué más que un evento de la talla internacional como el Banco de Marlos. En San Tujío siempre está presente en cada uno de los eventos más importantes de la región, una marca que en realidad busca generar experiencias en el consumidor y en el asistente de alimentos. Ustedes han visto los últimos eventos que hemos estado presentes y que vamos a continuar presentes. Queremos y apuntamos a que con Dios productor y otros también productoras adicionales que sumen a que Tujío sea una plaza importante en eventos, y en qué marca es soportada con nosotros como complices de Tujío, ¿no? El día del evento de Salsicumbia vamos a generar una experiencia importante de marca, con un concepto de primavera, donde vamos a tener zonas de experiencias, zonas intercambiales, zonas de tatuaje, y así mismo invitar a todo el público de Tujío a que discute en realidad este tipo de eventos que da inicio al afecto más importante de la ciudad, ¿no? Querida su primavera. Sí, antes de pasar con las preguntas, quisiera hablar un poco de repente. Yo productor es una marca que nos dedicamos a dar soporte técnico en cuestión producción de eventos. En esta ocasión, nosotros estamos trabajando en conjunto por segunda vez con Totora, ¿sí? La primera vez, bueno, fue cuando me miramos la segunda vez, y es esta vez. Y nosotros en realidad nos dedicamos a cubrir, a ser prácticamente el de articulador entre el artista, los proveedores y el promotor mismo. Ese es un evento en esto de Totora, el cual nosotros estamos cubriéndolo técnicamente. Decirte que fue fácil, sería mentirte. Nosotros, cuando hicimos el primer evento en el Alhapur, después que vimos tan buen show, porque la gente se fue con muy buenas expectativas para otro evento, entonces no sabíamos a quién podíamos traer, porque no podíamos bajar la calidad. Entonces justo nos comunicamos también con unos amigos de Quito que también querían hacer un evento allá, y juntos pudimos comunicarnos con Alberto Barros. Julio Juntos estaba haciendo una gira, entonces nos comunicamos con el booking, vimos todos los pormenores, aunque todavía es un poco increíble para nosotros, porque jamás pensamos trabajar como un artista de la talla de él, pero que ese de Quito se lo merece, y la fiesta de la primera vez también. Gracias. Pues, ¿qué expectativas tienen acerca del público truquillano para este evento? En realidad, esperamos todo el apoyo, porque este evento se está haciendo especialmente para que todos disfruten, para que todos, como yo, por lo decir, a mí siempre ha esperado ver un artista de la talla de él, y yo creo que la mayoría de personas solamente lo hemos visto con internet, y este domingo lo vamos a tener todos en vivo, así que esperamos todo el apoyo de la gente que surgió. Mi consulta va con respecto a cómo surgió la idea de fusionar dos géneros musicales para hacer un concierto, en este caso la salsa y la cumbia, y sobre todo porque cada uno marca, digamos, una pauta, ¿no? La salsa es más un homenaje al tributo colombiano, o a la salsa colombiana, de los años, digamos, 80's, 90's, y la cumbia que es referente más a la actualidad, como lo es el caso de Corazón Cerrado. ¿Cómo así lidiar esos dos géneros, y cuál es la respuesta que esperan en todo caso aquí en la ciudad? Gracias. En realidad, se nos ocurrió el video porque quisimos abarcar a gente de todas las edades. Si uno se pone a mirar aquí en vano concierto de cumbia, en realidad va todo esto, pero desde el joven empieza a salir hasta el adulto mayor. Entonces, todos ellos queríamos que participen de este show, porque el día de la primavera, es para todos ellos, ¿no? Y Alberto Barros, a mucha parte de su tributo a la salsa colombiana, y a la cumbia colombiana, también es productor, entonces, trae un show demasiado bueno, y que se merecen dar los dos. No queremos jalar la tarea, y siempre vamos a tratar de que sea un artista súper top, para que la gente pueda disfrutarlo aquí. Nosotros somos Trujillanos, mis socios y yo somos Trujillanos, y siempre vamos a querer que Trujillo tenga artistas de la talla de él, para que todo el mundo pueda ver que Trujillo es muy barcado. Estamos conversando con Alberto, para que se pueda dar. Lo que pasa es que Alberto llega con el tiempo justo, porque viene de Iquitos, entonces, puede ir un poco cansado. Esperemos que pueda darlo, porque nos daría un respaldo, y la gente vería la seriedad de él. Entre el día de la fórmula es para 6.000 personas, pero como estamos tomando todos los protocolos de bioseguridad, en la misma se exige la municipalidad, solamente vamos a permitir que el acceso a 2.500 personas. Coméntanos más acerca sobre la venta de entradas, y si hay dos para las personas, si hay un límite general, y para que puedan tocar las zonas, todos los asistentes. Se habilitaron cuatro zonas, Boxalicundia, Boxalicundia, Boxalicundia y General, las cuales están a la venta en Hanos de España, bueno, en todas las series de Hanos, y en Yoinas, las cuales todo el mundo va a adquirir el plazo. Las puertas del evento se abren 1 de la tarde, empieza el primer show, sale 4 de la tarde, el segundo empieza 6 de la tarde, el tercero 9 de la noche, y cierra, corazón cerrado a partir de las 11 de la noche. Pero usted hace la invitación a todos, que puedan ir desde temprano, porque como dijo Cristian, Boxalicundia está encargada de hacer una expediencia para toda la gente que asista, y lo ideal es que todos puedan aprovechar esa experiencia. A la pregunta de la doctora Timbaya, que es una orquesta rurquillana, creo que la mayoría de ustedes la pueden conocer, y siempre es bueno apoyar el talento rurquillano. Hola, ¿qué tal amigos del Perú? Soy Alberto Farros, y quiero iniciarlas desde el mes, un finito de septiembre, a la mejor fiesta de primavera en el individuo, así que gracias a todas las producciones, así que lo superamos. Eso, es lo que hay. Hola amigos de Trujillo, nos rechíganle, no la sol se rebró, y es el año de septiembre, para su iniciación, y el sol se cumplió en la cinta de la televisión, a partir de las 1 de las 2, para el doctor, para el doctor, para el doctor, para el doctor, ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!